en alaska estoy en finlandia no acá son las 3 de la tarde en perú son las 8 entonces va a salir una amiga de cómo se dice está ahí conectado en un en vivo cómo dices tú a qué dices en español en español es que ella sólo dice lisuras cuando me ve me dice sólo aprendió eso que no sé de dónde y en el avión como ella le tenía miedo al avión sólo decía lisuras en malas palabras en español no acabo a acordar de ella porque también estuvimos en el bus hoy estamos encontrarnos acá con la gente buenos días de la bahama si son las 7 son las 7 porque en perú son las 8 es una hora más en perú no van a mi causa en chile son las 10 hay desde miami como estoy aquí dándole aquí está leonel ya encontramos a leonel por fin encontramos a leonel vamos con que está vamos cinco seis mil personas que hacen chicos son las 7 de la mañana luis sabemos cuántos tiktok se ha grabado hoy día ya 222 no más y el mío 33 tenemos un tiktok y ahorita nos vamos por el tiktok que todo el mundo me ha pedido a que son pobres perros igualados sí 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 ese vamos usted no es la que me va a presentar novia sí obvio todas las novias sí de argentina dice que me va a presentar una novia dice qué novia quieren que le presentemos porque te dicen el bebé todos me dicen cuida al bebé cuida al bebé porque soy un bebé soy un niño este niño medio zarpadito sentarse a la lenca es un niño tremendo tiene novio alenca tiene novio tiene novio tiene novio no pero un ratito la lenca es una hermosa sí un león un león para ti no le mandaron así como si fuera un leoncito y ahí me están mandando corazones son 7.000 personas vamos esta actividad de hoy envolvimos regalos envolver regalos para saludos de argentina saludos de argentina está feliz nico sí está feliz contento lenca dicen lenca lenca sí eres bello nico porque eres tan bello nico dice cuida al bebé bolivia bolivia dicen saludos de méxico pero qué es eso que tenés en el mezclado el osito ese no son regalos son regalitos de la gente salud de monterrey nicole un pisco de dónde es el pisco de chile no el pisco es peruano peruano de viene de la ciudad de pisco me me pusieron un elefante no 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 tiene que decir aceptar el ina lo aceptó y no lo aceptó tiene que decir no tengo comentarios al respecto solo voy a decir que pico chileno no 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 es mentira no es mentira cedo cedo lo acepto esa la cede es si la cede vamos 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 para allá ya está no en serio peru peru sobre mi pecho pinto los colores así o no ya me olvidé como era la canción si se lo había escrito de ahí obvio vamos peru vamos peru oye pero igual chile el otro día le ganó peru en que le ganó en el partido ah si nos ganaron en fútbol la verdad yo soy hincha de la selección de perú pero me gusta mucho Arturo Vidal y Alexis Sánchez es la verdad no de Argentina si o sea la verdad la verdad el mejor jugador del mundo es Cristiano Ronaldo eso no hay que aceptarlo pero me gusta la selección argentina pero quien ganó el balón de oro y hay que discutir ahí eso fue un homenaje ese fue un homenaje a Messi el balón de oro parece el último está muy bien ganado es un homenaje a Messi la verdad no para ni uy la gente ya se me puso ya me puso que el mejor jugador es Messi vamos además chicos jugó re bien en el mundial o no no es solo por no entendés jugó muy bien no es que solo lo jugó lo jugó muy bien a ver están arriba los dos están en el podio Cristiano y Messi están en el podio pero van a ganar el mundial quien ganó el mundial es que a Cristiano no lo apoyaron a Messi lo apoyó muchos equipos Cristiano yo sabés que fui a Catar y la gente de Catar estaba con la remera de Argentina bastante que empiece a Catar o sea al mundial todos nos querían y bueno yo estuve en Catar yo fui yo fui te vio la magia de la Navidad fui a la Argentina-Polonia ah fuiste claro a ver a Argentina muy bien si quería ir a ver a Cristiano pero mi amigo me llevó a ver el Brasil Camerún bueno fuiste a ver el campeón que quiero bueno si mejor ya me pusieron ven a chile a probar el pisco el pisco es peruano el pisco es peruano ¿piscola tomado? piscola no oh me encanta que esté en video me encanta si ¿chil con Coca-Cola? si lo mejor el Fernet con Coca-Cola también ¿no? si pero es más fuerte en el río si el Fernet con Coca-Cola y tomado un botella cortada es que ustedes tienen que tomar chilcano pisco sour este es el lugar miren es que me pidieron que bonita le dicen si ahí va mira doña Luisa le están pidiendo fotos ¿de dónde vienes? ah de Portugal Cristiano Ronaldo ¿de Portugal? de Portugal Cristiano Ronaldo o Messi Cristiano Ronaldo el mejor del mundo su su el mejor el mejor ya ves conocí portuguesa diciendo la verdad que saben de fútbol eso nuestro amigo es de club inicial de Cristiano Ronaldo es Sporting es Sporting de Ligua nosotros somos de Porto ah es el cuaresma y cuaresma también ¿qué dicen? es Lucho González ¿qué? Luchito González es ese argentino Luchito González claro ya encontraste no puedo creer con todos los dos únicos que te gusta más Cristiano Ronaldo que Messi acá en La Ponia la había encontrado nada se están riendo ahí bueno hoy tengo una buena noticia hacen menos cuatro no menos siete como ayer así que estamos no olvídense ayer hacía menos siete y mis huevitos parecían adoquines estaba congeladísimo olvídense estamos por pasar por por acá es el polo norte miren aquí ah y acá hay una cámara donde nos pueden ver en vivo que la gente que sigue a Marco lo descubrieron Cam Alive Cam Alive Robanievi Robanievi con B chica decir que no voy a buscar bien si Robanievi con B chica Robanievi a ver a ver acá es el cruce este es el cruce te fuimos cruzar acá se cruza no tú sabes si si yo te fuimos cruzar este es el cruce al polo norte espera 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 voy a dar vuelta la cámara ahí está claro entonces acá donde estoy Robanievi Robanievi pasa al polo norte polo norte polo norte polo norte ahí va eso polo norte dale polo norte ahí va la cámara la cámara ¿dónde? ¿dónde? ahí mira eso está en vivo está en vivo para todo YouTube bueno ¡vámonos! voy a hacer un microsoft si no me lo quedan a ver ahí está ahí está el hombre del tiktok todos los tiktok que tiene el hombre del tiktok congelado ¿dónde se me cae? ahí está doña Luisa Alalao Alalao decimos en Bolivia y ¿cómo era? Alalao y el otro ¿cómo era? cuando hace mucho calor cuando hace mucho calor ¿cómo es? ¿cómo es? ¿calor? acá sí Alalao es que es frío y el otro es porque en Perú también decían así me acuerdo Alalao ya nos agarró en curva sí ahorita la gente se va ahorita la gente se sabe la gente acá Walita y agua es frío Walita y agua es frío Walilupía es calor Walita y agua achachao dicen achachao es cuando te lastimas achachao es cuando te lastimas atatau no ya tampoco me escriban así atatau es cuando te lastimas ah sí claro alalai no ya me están escribiendo ya cualquier cosa alalai es frío digo Nico te necesito para el tiktok vamos que lo dejes acá no lo voy a decir ya la gente escuchenme ay voy a voltear ¿cómo no volteo la cámara acá? porque tenemos media hora de amigos no sé cómo voltear la cámara chicos están viendo las luces de noche ya por eso sí sí ¿cómo volteaste la cámara? así ¿tocas acá? ¿de arriba o no? ¿pones este? ¿de acá? ¿de acá? me gusta y pones girar cámara uh bebé ahí está bueno mi gente me voy a grabar con el rey y la reina del tiktok aquí están nos vamos a grabar ya les vamos a subir varios tiktoks vale buenos besito doña Luisa échale love you love you besos thank you díganle díganle thank you ya doña Luisa thank you jaz jaz ¿si no?